sean todos bienvenidos a un nuevo jueves cultural de la urbe mi nombre es guillermo melián y estoy aquí hoy con pascual díaz un gran cantante que nos viene a interpretar un poco de tus temas de sus temas cuéntanos pascual que vienes a cantar para nosotros bueno hoy yo me dedico en su mayoría a cantar temas románticos sabes como que baladas un poco de pop en español a veces en inglés y bueno traes una selección de repertorio variado para regalarles a día de urbe que bien que bien cuéntanos cómo inició este proyecto musical tuyo cómo iniciaste tú en la música que te hizo querer que te hizo esa chispa de querer empezar a hacer música querer empezar a presentarte en lugares bueno yo ya llevo varios años cantando pero digamos como que no quería no me había atrevido a salir a la calle con eso o sea cantaba más que todo en la iglesia en algunos coros de la ciudad y bueno se me presentó la oportunidad yo creo que ni la busqué sino que me llegó como por por cuestión de causalidad y bueno este llamé unos amigos para que me ayudaran a armar la banda y así es como llegamos hoy a la banda que tenemos hoy en día increíble increíble cuéntanos más o menos qué géneros porque qué géneros te mueves tú que escuchas tú cuando estás fuera de de todo esto de presentarte que cuáles son tus gustos pues yo soy romántico pero también escucho muchísima música en inglés me gusta muchísimo el jazz me gusta el r&b me gusta el neo show pero bueno también escucho pop en español sabes cosas como david val luis miguel luis 11 christian castro todos esos géneros me gustan muchísimo yo escucho muchísima música paso todo el día escuchando música en muchísimos idiomas creo que soy como un melómano y de ahí me voy nutriendo para mucho bueno creo que es parte de toda esta cosa que haces escuchar música es el parte de tu día a día cuéntanos pascual nos puede dar tus redes sociales por supuesto me pueden seguir en instagram como arroba pascual piso 10 y bueno ahora continuamos con el jueves cultural de pascual díaz siempre me traiciona la razón y me domina el corazón no sé luchar contra el amor siempre me voy a enamorar de quien de mi no se enamora y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más y ya no puedo más ya no puedo más siempre se repite esa misma historia y ya no puedo más ya no puedo más estoy harto de rodar como una noria vivir así es morir de amor y por amor tengo el alma herida por amor no quiero más vida que su vida melancolía vivir así es morir de amor soy mendigo de sus besos soy su amigo y quiero ser algo más que eso y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Y vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Buenos días Urbe, ¿cómo están? Bueno, primero, antes de continuar Quisiera agradecerles por tenerme hoy en este Jueves Cultural de Urbe Me trae muchos recuerdos porque creo que una de las primeras veces que canté en vivo Frente a un público fue aquí mismo en este auditorio Tenía como 16 años Y bueno, de verdad que siempre había querido volver Y hoy es el día perfecto para volver Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a quienes hacen hace posible Un aplauso para ustedes Es necesario que se sigan construyendo espacios en la ciudad Para rescatar la música y este tipo de actividades Gracias a todos los que vinieron Yo canto música romántica Así que bueno, la gente que está enamorada Puede dedicar a la gente que está despechada también Ustedes ven qué hacen Así que bueno, vamos con este próximo tema Y canta corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Y que íbamos a estar juntos como la luna y el sol Con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos Con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Con el tiempo yo sabía que al un día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Mi amigo Víctor en la guitarra Y canta corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Y que íbamos a estar juntos como la luna y el sol Con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos Con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Con el tiempo yo sabía que al un día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, te lo dije cantando Volverías conmigo hoy Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Se lo dije cantando Se lo dije cantando Ay, te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Eso Voy a quitar esto de aquí Porque ajá Bueno Bueno, esta canción de verdad es más romántica Y aprovechando que estamos en el marco del Día de la Mujer Quisiera darle un gran, gran aplauso a todas las mujeres De urbe, de nuestra ciudad, de nuestro país Que hacen de nuestras vidas una vida mejor De ellas venimos Y bueno, todas las personas, las mujeres trabajadoras que están acá Que hacen vida en la universidad Les dedico esta canción muy bonita Y si los novios tienen a las novias al lado Se la pueden Sí, se la pueden dedicar a los vidas Somos novios Somos novios Amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de ese mundo Nos amamos Nos amamos Nos deseamos Como novios Nos besamos Y hasta a veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para vernos Para darnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentario Somos novios Carlitos Carlitos San violín Música Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Somos novios Gracias Esta es una de mis cantantes favoritas Para ir a su concierto Yo hice mil cosas Yo iba a ir a Caracas Después no pude ir Vino Maracaibo No estaba planificado Y bueno Yo para los que no saben Hace como 8 meses Yo hice un concierto A beneficio de una cirugía bariátrica Yo pesaba 67 kilos más De lo que peso hoy Y bueno Yo dije como que Esta tiene que ser la canción Con la que yo voy a abrir mi concierto Y así lo fue Así se hizo posible Y bueno No puedo dejar de sacarla De mis shows Porque de verdad Que me parece Que es una cantante Fenomenal Y estoy seguro Que muchos saben Este tema Amor Déjame ser yo lo primero Que se asume ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y te hagas mudo con mis pies Cuando yo me duerma Amor Déjame ser siempre el deseo Que así que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Y que en mi oído siempre duerma Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigo Ser la historia favorita Que comparte los destinos Que conoce lo que somos Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañero Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarra tus manos donde quieras Porque yo he nacido pa' quererte Yo he nacido pa' quererte Yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Mirándote a los ojos Jurarías Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo El corazón Que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Gracias Voy a tomar un poquito de agua La necesito para ese tiempo Este fue el primer tema que yo en mi vida Canté delante de un público Y yo era como la única canción que me sabía O sea, como para cantar Me acuerdo que estaba en el colegio Y me dice el profesor No, tienes que escoger una canción Pero yo no cantaba Yo me portaba un poquito mal Entonces el profesor no pensaba que yo cantara en realidad Y yo me dice, bueno, esto es una canción Y yo dije, voy a cantar este tema Lo canté Y bueno, ahí fue que comencé como que Mi trayecto con la música Y hace poco, hace un año Lo monté No la he sacado mucho a la calle Así que Me ha agradado mucho hacerlo Aquí en Uruguay Vamos Juan, este tema No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé Me dejé por conquistar mi ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y bueno yo que sé Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y al sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Un sé Oh 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 Fueron tantos los momentos Que en la mente Que haciendo sus caricias Y su olores Y su olores en mi piel Cada noche la abrazaba Junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la aviso Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y bueno yo Yo me sé Y diré también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Fui solo aquí Fui solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígame usted Dígame usted Dígame ustedes Dígame usted No hay brillo en las estrellas Dígame Oh, 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 oh. Juan Luis Guerra, siempre meto algunos temitas de Juan Luis Guerra. No, son tan bailables, son como el Juan Luis Guerra romántico, no se ven emocional. Entonces, bueno, vamos con este temazo de Juan Luis Guerra que me encanta. Yo siempre, siempre meto al menos un temita de Juan Luis Guerra en mis shows, porque me parece que es uno de los artistas de Latinoamérica más grandes que hay. Así que vamos por aquí con este tema. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su gordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para borbar mi colar es tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. saciar esta locura, boxado en ti. Y canta corazón, хар. un ancha imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles y amargura, ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera, bocado en ti, un pez, para portar de cayera su cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esa locura, bocado en ti, una noche, para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso, y vivir, por siempre, bocado en ti, quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vera, bocado en ti, un pez, para bordar de cayera su cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, 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 saciar esa locura, 다른cura, busc estar limpieOOOO especially dios por siempre, en el pez, para poder quiera, enfocado en ti, un pez, y para ο Saciar esa locura, mojado en ti. Gracias. Esta gente está activa hoy. Me encantó. Me encantó. Por cierto, de nuevo quisiera reiterarle mi agradecimiento a Urbe por tenerme aquí. Y por ahí me contaron unos pajaritos que esto se hace posible gracias a la Dirección de Cultura, al equipo de producción audiovisual y a la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Entonces, un aplauso para estos tres departamentos de la universidad que hacen posible esto, entretenimiento, arte, unen a la universidad con el resto de la ciudad que quizás no forma parte del campus universitario. Así que, bueno, un aplauso para estos tres departamentos bien grandes, por favor. Y muchísimas gracias por tenernos hoy aquí. Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Y pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo Volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Pues yo creo Que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Y te vas Y te vas Mi amor Mi amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo, perfectamente sé que no nací yo para ti Consciente estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo, sería corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Yo si te amaría Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño Que importa que ya no vuelvas a más conmigo Deseo mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvide, que nunca podré Extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor te digan adiós Un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más, si fue mi error Que soledad estoy sin ti, te estoy pagando Que seas muy feliz 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 Mientras que yo Te sigo amando Mi vida Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más, si fue mi error Te amé de más, si fue mi error Que soledad estoy sin ti, te estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que tú seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Estas canciones me recuerdan como a mis papás Yo no soy tan viejo como aparento, yo tengo 28 años Pero me gusta la música vieja Lo que pasa es que crecí en un hogar donde escuchaban todo el tiempo estas cosas Cuando me tocó ya, bueno, comenzar a cantar en la calle Yo quería cantar, que si no sé, Rey, Camila, cosas así Y no sé si me presentó la oportunidad de cantar estos estilos Y aquí me quedé, y esto es lo mío, esto es lo mío de verdad Vámonos con otro temita de Juan Luis Guerra para amenizar Y yo he caminado por todo esto Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si es a desluya O tiene un solo vestido No lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue a amar O tiene amor escondidos Ay, 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 amor Eres la rosa que me da carol Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo tienes tú Ay, amor Ay, ay, ay Te regalo mis sueños Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemi Oh, 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 te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al destino. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse del mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú, ay, amor. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el beso de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse del mar. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo quieras tú, ay, amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay con este próximo tema que viene ya nos vamos despidiendo pero espero verlos en una próxima ocasión claro que sí, bueno, y no me quiero despedir sin antes volver a agradecerle a URBE, a la dirección de cultura al equipo de producción audiovisual a la dirección de relaciones institucionales bueno, también un profe Reinaldo que me invitó, de verdad, muchas gracias el profe y agradecerle a estos músicos que me acompañan hoy, Edgar en el teclado Carlos Peña en el violín, Jesús en la percusión menor, el profe Reinaldo en la batería Oscar en el bajo y Víctor en la guitarra y su servidor Pascual Díaz de verdad que muchísimas gracias por tenernos hoy aquí, espero verlos en una próxima ocasión, son un público increíble feliz Día de la Mujer a todas esas grandes mujeres que están aquí presentes ¿Por qué no te besé en el alma cuando podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me piqué que ya no sonreía? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido Para siempre me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirás Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que no estabas ciego Lo dejé para luego Este maldito juego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me asenté en momentos que se han ido Para siempre me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Solitaria camina la vigina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los miras y verlos amar La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Todos Todos La vigina Tiene pena y dolor La vigina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Muchas gracias, nos vemos pronto.